Massa se prende fuego, no para de perder votos después del debate. Hablan de que en realidad el efecto fue adverso para Massa dentro de ese núcleo de votantes. Lo que generó fue mayor nivel de imagen negativa de Massa dentro de los ex votantes de Bullrich, que hoy en día es del 92%. Claramente el electorado en disputa es el electorado que no votó ni a Massa ni a Milley. Es una obviedad un poco lo que estoy diciendo en las generales, porque están reteniendo bastante sus núcleos electorales. Entonces en algún punto yo veo a uno y otro hablándole mucho a su núcleo electoral, y a Milley siendo más eficaz en hablarle al núcleo de Patricia Bullrich. Massa ganó, entre comillas, ¿logró convencer a algún votante de Patricia Bullrich para que lo vote? Yo creo que todo lo contrario. No solamente algunos números que estamos viendo y algunos análisis cualitativos que estamos haciendo hablan de que en realidad el efecto fue adverso para Massa dentro de ese núcleo de votantes. Lo que generó fue mayor nivel de imagen negativa de Massa dentro de los ex votantes de Bullrich, que hoy en día es del 92%, y cerca de 9 de cada 10 votantes de Bullrich nunca votarían a Massa. ¿Y cuál es el anclaje de todo esto? Ver a una figura muy dominante, muy hasta autoritaria, incisiva y en algún punto también agresiva, frente a otro candidato que se mostró muy endeble, pero que aquellos que están en la duda y le tienen miedo por la incertidumbre que genera mi ley y también todas las cosas que ha dicho, algunas que no tienen nada que ver con los ejes que reclama la sociedad, Massa empezó a generar miedo. Bueno, más imagen negativa para Massa, lo acabamos de escuchar. Lo dicen estos análisis de encuestas que ya han hecho. ¿No para de restar? Massa no está parando de restar, cada vez está peor. Y esto se está viendo, o sea, acabamos de escuchar también, 9 de cada 10 de esta gente nunca votaría Massa. 9 de 10, es una locura. Y es que Massa, ya lo hemos visto también en otros videos, lo que están diciendo los analistas es que se mostró como una persona violenta, desesperada por el poder, que lo único que le interesa es ganar para tener más poder, y la gente lo estuvo percibiendo. Y en el debate quedó más evidenciado que nunca. Era una persona violenta que por momentos se contenía y se notaba que estaba haciendo un esfuerzo para contenerse, y después se volvía a ir. Era algo realmente muy alevoso, muy evidente. Entonces esto se está empezando a notar, y la gente lo está empezando a entender. Creo que tarde porque faltan pocos días para que sean las elecciones, pero creo que el que quedó como que era el loco era justamente Massa, no Milley. Fue el único que se pudo de los dos mostrar más tranquilo, fue el que respondió todas las preguntas. Massa parecía que le estaba haciendo una entrevista a Milley. Al final parecía que el único candidato presidencial era Milley, no Massa. Massa le estaba diciendo, bueno, ¿y qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con lo otro? Al final nos dejó a todos claro qué es lo que iba a hacer, y Massa seguimos sin entender qué es lo que quiere, qué es lo que pretende. Aparte, obviamente, de destruir el país. En eso no tengo ninguna duda, ahí no tiene que explicar nada, está todo muy bien explicadito. Entonces, realmente, creo que comparto en lo absoluto, esto sumó. Además, en las redes sociales lo mostré, incluso conté en un short que Feynman había hablado de esto, que algunos analistas dijeron que Massa había ganado y Milley había perdido, pero en las redes fue casi unánime. Efectivamente, en todas las redes, cualquier encuesta que vieran decía que había ganado Milley. Esto le va a sumar en estos días, las encuestas que están saliendo le están sumando más puntos a Milley. Y, claramente, esto fue positivo para él, lo del debate, no queda ninguna duda. Miedo a la aparición de un nuevo Néstor Kirchner, no un continuador del kirchnerismo, no un sometido por Cristina, sino un nuevo líder con las características de Néstor Kirchner que empiece a dirigir un gobierno muy fuerte y con tintes autoritarios, que le hable de forma autoritaria a quienes no piensan como él, que interpele a la sociedad de esa manera. De ese modo, ese votante opositor, que no quiere ni a Massa, ni quiere a Milley, porque votó a Patricia Bullrich, votó a Esqueretti, etc., se empatizó con el lugar de Milley siendo interpelado. ¿Qué escribe la gente cualitativamente en nuestras encuestas? Que son autoadministradas, en donde hay preguntas abiertas, la gente escribe. Es alguien que es capaz de hacer cualquier cosa, que está dispuesto a todo para lograr sus objetivos. Y a ese votante, eso le genera mucho miedo. Qué interesante. Con lo cual, Juan, normalmente se piensa que un debate no varía demasiado la posición respecto de uno de otro candidato, pero este mostraría que sí podría haber sido más trascendental, tener más peso en la decisión final. Yo creo que el escenario en sí no cambió en el sentido de que ya mayoritariamente los votantes de Bullrich estaban en el... Estaban debatiendo básicamente entre el voto a Milley o el voto en blanco. Una porción muy marginal de los votantes de Bullrich estaba eligiendo a Massa. Sí. Eran muy pocos, cerca del 10%. Massa tenía que ir a captar, Massa tenía que ir a captar ese votante, tenía que ir a convencer a los que votaban en blanco. Y en ese sentido no logró ningún objetivo. Lo que logró en todo caso es que quien podría llegar a dudar de Massa o Blanco, hoy se mantenga en blanco. ¿Y qué pasa con los de Schiaretti, por ejemplo, que se supone que son más propensos a Massa? Hoy vemos un escenario de relativa paridad entre el votante Schiaretti en tres actitudes posibles, ¿no? Milley, Massa y Blanco. Digamos, es un escenario de Tarsio al interior de 17%. Bueno, es un gobierno totalmente autoritario el de Massa, o sea, no me queda ninguna duda de eso. ¿Les queda a ustedes alguna duda? Creo que claramente lo que podría llegar a ser Massa es un gobierno extremadamente autoritario. Peor que lo que fue Alberto Fernández, que también fue un autoritario. Encima creo que podríamos agregar de Massa el factor, para colmo, de violencia. O sea, imagínense, realmente cuatro años más de Massa, no entiendo cómo hay un sector de la población que le parece que eso es lo mejor, es tremendo. O sea, realmente Milley se podría guiar por la democracia, y si a alguien no le gusta, bueno, lo sacarán. No recibirá los votos, la gente no lo acompañará, lo criticarán. Si total, sin ser presidente ni nada, lo han criticado ahora todos los medios, todos. Imaginémoslo como presidente si no cumple. Le van a dar con un caño, y si no cumple, se lo van a tener merecido, obviamente. Pero ahora Massa, que está hace 15 veces como ministro de Economía, que casi se comporta como si fuera el presidente, los medios calladitos te venden ahí, ah, baja una milésima la inflación y saltan, ah, bajamos la inflación. Estaba reventando el país, nadie dice nada, los medios ya estaban casi con una mordaza. Es increíble. Y sí, ¿cómo no van a estarlo si hay una bajada de línea interesante? Y Massa está dispuesto a cualquier cosa. Y eso da miedo, y lo demostró en el debate. El debate se mostró como una persona violenta, agresiva, que realmente es capaz de hacer cualquier cosa. Y hay un sector de la población que no le gustó. Pensemos en especial la gente más grande, que capaz votó a Bullrich, o que estaba indecisa, y que decían, no quiero que hay narismo, pero al otro lado tengo a Millet, que me dicen que es un loco, y ahora lo vieron totalmente tranquilo, respondiendo todas las preguntas. En cambio a Massa sí lo vieron como un loco. Y bueno, por eso se está prendiendo fuego a Massa. Se le está prendiendo fuego a la elección. Porque no para de restar votos. Cada vez más gente está entendiendo en lo que puede decantar una presidencia de Massa. En violencia, en alguien que quiere pasarse por arriba a todos, que no le interesa la democracia, solamente le interesa el poder, y cada vez crecer más. Incluso se está hablando cada vez más de que sea el nuevo Néstor Kirchner, que después quiera estar su mujer, y que quiera estar sus hijos. Si imaginan a alguien así, que se quiera perpetuar el poder, si es lo que hace el kirchnerismo, y es lo que hace él, es la forma que tienen ellos de pensar. No me cabe la menor duda que querrían hacer eso. Es peligroso. Por eso me parece que hay que abrir los ojos. Pero bueno, mostraré que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan de todo esto que acabamos de analizar. Si comparten, todo lo que quieran dejar, dejadlo en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo no se olviden las redes sociales, y nos vemos en el próximo video. Yo soy Cris y tomate como te, hasta la próxima. Chau.